Jairos El amor, no quiero dejarte ir Mi amor Tus labios son mi locura y mi obsesión Mi niña Te amo, mujer perfecta en todo eres Hermosa y bella Por siempre serás la diosa Que robó mi corazón Quiero sentir Pongo en tus manos toda la ilusión La luna entrando por mi habitación De noche, donde tú estés Mis pensamientos vivirán por ti Caminaré a tu lado siempre hasta el fin Para ti es nunca Y soy para ti Y tú para mí Jairos Jairos Y tú para mí Tus labios son mi locura y mi obsesión Mi niña Te amo, mujer perfecta en todo eres, hermosa y bella Por siempre serás la diosa que robó mi corazón Quiero sentir, pongo en tus manos toda la ilusión La luna entrando por mi habitación de noche Donde tú estés, mis pensamientos vivirán por ti Caminaré a tu lado siempre hasta el fin No habites nunca, eso para ti y tú para mí Joyos No habites nunca, eso para mí No habites nunca, eso para mí